Se pueden hacer demostraciones en LEAN por casos sobre listas. Los casos serán o bien en la lista vacía o en la lista no vacía, sin necesidad de hipotesis y inducción, simplemente por distinción de casos. Bien, y para ello vamos a coger un ejemplo, como siempre, del curso de primero. Aquí tenéis la página, está en la página del curso. El tema 8, no la página del curso, sino la página del tema 8 del curso en el que se hacía razonamiento sobre programas. Y la propiedad que vamos a ver, el ejemplo que vamos a utilizar, es la concatenación de lista vacía. Mirad, primero, como siempre, empezamos viéndolo en Hacker, recordando cómo lo hicimos en primero, para después hacerlo en LEAN. Hacer la transformación y verificar que las demostraciones que hicimos son correctas. Bien, en el preludio entre las funciones predefinidas de Hacker, está la función para reconocer si una lista es vacía, la función nul. Que coge una lista, de cualquier tipo, me va a devolver un booleano y va a ser verdadero si la lista es vacía y falso en caso contrario. Bien, y como siempre, ponemos los dos nombres como comentario primera y segunda ecuación. La concatenación ya la hemos visto varias veces. Y la propiedad que queremos demostrar es la lista XS en la lista vacía, sí y solo sí. La concatenación de XS con XS en la lista vacía. El sí y solo sí, bueno, pues en este caso es simplemente la de guardar. O van a leer verdadero o los dos falsos. En primero, lo hicimos diciendo por inducción. Bueno, en realidad, vamos a ver que la hipótesis de inducción no se usa y entonces, bueno, se puede hacer simplemente por caso. Bien, primer caso, que sea la lista vacía. Si la lista es vacía, pues, por definición de ser vacío, me da verdadero. Pero, además, el vacío concatenado con el vacío también es verdadero, con lo que los dos dan el verdadero. Bien, y en el segundo caso, suponiendo que no es vacío. Bueno, vamos a suponer que es de la forma Y y S. Bueno, pues, por la segunda ecuación de ser vacío, pues, el XS daría falso, la concatenación. Bueno, pues, por la segunda ecuación de la concatenación, el Y y S concatenado, bueno, pues, es Y con la concatenación. Y como esta es una lista compuesta por la segunda ecuación de la es vacía, pues, ya tendríamos falso. Bien, lo que os decía, veis que en esta demostración, aunque he dicho inducción, en realidad no estoy usando la hipótesis de inducción. Lo único que estoy usando son las ecuaciones de concatenación y las ecuaciones del ser vacío. Bien, pues, vamos a comenzar la traducción a LEA. Y como siempre, para no tener que estar moviéndome del editor de EMAC al navegador, pues, lo voy a poner aquí mismo. Escape X, E, V, V, que es el navegador de EMAC. Le doy la dirección, ya lo tengo, y lo que quiero ver, lo que quiero formalizar, es el apartado 3.6. Aquí lo tengo. Bueno, voy a ponerlo arriba LEA y abajo lo que quiero formalizar. Bueno, vamos a empezar. Primero, tendré que empezar definiendo qué significa en LEA ser vacía, es decir, el equivalente de la función null. Como siempre, importo la librería de lista, abro el espacio del nombre de lista, y para no complicarme las notaciones, bueno, pues uso esta variable, alfa sobre tipo, que equivale a la variable de tipo A, X, variable sobre elementos de tipo A, X, S, Y, S, Z, S, bueno, en realidad, podría haberlo puesto solo X, S, creo que Y, S y Z, S no la uso. A ver. Control C, Control R. Parece que alguna sí usaba. Ahora, vamos a ver, control, bueno, vamos a ver, la IS, y, Control C, Control R, parece que la IS sí la he usado, no sé en dónde, pero, bueno, ya está, que no hay ningún error. La que no necesitaba era la Z, S. Bien, bueno, la función CON y las propiedades ya la hemos estudiado, la hemos visto en vídeos anteriores, y simplemente las pongo aquí. Las reglas de simplificación, la primera con NIL, la segunda con CONS. Bien, y vamos a definir, la función es vacía, que es el equivalente a la función NULL, que hemos visto en HACKING. Bien, primero el tipo, el tipo va a coger, hombre, ya esto lo hemos insistido muchas veces, para separar el nombre, lo pongo aquí mejor, en definición, el nombre de la función, y para separar el nombre de su tipo, pues se ponen los dos puntos, que en HACKERA, doble dos puntos, en lugar de CORCHETE A, LIST ALFA, y en lugar de, el tipo de los booleanos, que en HACKERA, que es, con la B mayúscula, bueno, pues en LEA, también está, el tipo de los booleanos, pero la B, en minúscula, aquí los tipos, veis que si, lo llevan minúscula. Bueno, primera ecuación, ahora hay que escribir las dos ecuaciones. Primera ecuación, si es la lista vacía, pues me va a devolver, TT. Mira, otra pequeña diferencia, entre HACKER y LEAN, mientras que, el valor verdad, en HACKER, se escribe con la palabra verdad, en inglés, con la T mayúscula, en los booleanos de LEAN, se escribe con el TT, porque el otro, el trués, está para las preposiciones, y el falso, que era falso, con la F mayúscula, en inglés, en HACKER, pues en LEAN es FF. Bien, y una vez que lo tengo, pues puedo evaluarlo. Vamos a evaluar, es vacía la lista, bueno, pues me devuelve TT, es vacía la lista, que solo tiene, el elemento 1, falso, y si en lugar del 1, le pongo, yo que sé, el 5, pues, le sigo preguntando, es vacía la lista, que tiene el 1 y el 5, pues me dice, que es falso. Bien, para que no me dé el aviso, de que hay una evaluación, pendiente, bueno, pues le pongo el comentario, y ya está. Aquí, para usarla, lo único que hice, fue comentarlo, en LEAN, lo que voy a hacer, es introducir, dos lemas, y voy a seguir siempre, el mismo criterio, a la hora de ponerle los nombres, el caso vacío, le pongo NIL, el caso no vacío, le pongo CONCH, aquí tengo, los dos lemas, y la demostración, y la demostración, es simplemente, los dos, por reflexividad, recordad que, evalúa los dos lados, y comprueba, que son iguales, bien, pues ya tengo, digamos, todo lo que necesito, para meterme, en la demostración, ahora vamos a ir, a la demostración, bueno, aquí, cuando entraba, en la demostración, yo le decía, por inducción, en X, hemos dicho, que inducción, no es necesario, bastaría, también uno puede poner inducción, y no usar la hipótesis, pero bastaría, decir, que la demostración, es por caso, y como se le dice, a LEAN, que la demostración, va a ser por caso, bueno, pues con la palabra, caso, en inglés, según el tipo, va a distinguir caso, y lo mismo, que hicimos, con la inducción, le ponemos, a y a S, que es lo que va a usar, en el caso, de, de, que la lista, sea una lista compuesta, bueno, vamos a ver la sección, esto es lo que hay que demostrar, y cuando le digo, por caso, mirad, me crea, dos objetivos, el primero, es el caso vacío, y el segundo, es el caso no vacío, en donde, como le hemos dicho, coge un elemento A, y una lista S, y lo que quiere, es demostrar la propiedad, con la lista, pero sin hipótesis de inducción, bueno, pues cada caso, lo vamos a escribir, dentro de una llave, y empezamos, con el primer paso, caso, como, yo tengo, la, aquí, esta expresión, la primera ecuación, del con nil, con nil, nil, me lo va a reducir, a nil, y ya son iguales, no tengo ni que aplicar, la definición, que es vacío, así que ya está más corta, que la que vimos a mano, así que le digo, que con la primera ecuación, del con, y listo, ya lo tengo, de mostrar el primer caso, el segundo, bueno, si le digo, que aplique, el, con, cons, aquí tengo, el con, de una construida, entonces, lo que va a hacer, sacar, bueno, este a, lo va a sacar afuera, y construye con el resto, ahora, le digo, que utilice, el es vacía con, el es vacía con, lo que me va a hacer, es que, si la lista, no es vacía, pues me va a devolver, f, f, bueno, lo va a encontrar, en la parte izquierda, y observa, que cuando lo aplique, la parte de izquierda, el término de la izquierda, te va a quedar como falso, bueno, y aquí pasa lo mismo, porque, tengo, es vacía aplicado, entonces, si vuelvo a aplicar lo mismo, sacar a falso, y como los dos son iguales, eso termina, la demostración, bueno, ya tenemos, una primera demostración, vamos a ver, que esta demostración, en fin, como siempre, esta demostración, es larga, para algo realmente simple, la podemos, simplificar, ¿cómo? A ver, en el primer paso que he usado, con, reescribí, con la primera ecuación del con, pero como, la había declarado, que esa ecuación iba a ser de reescritura, entonces, si le digo, que simplifique, pues ya está, así que el primer caso, se quedaría, en simplificar, y en el segundo caso, ¿qué he hecho? La segunda del con, que es regla de simplificación, y las dos, y la segunda de vacía, que también, luego, simplemente, por simplificación, ya tenemos la demostración, bien, vamos a ver, que se puede seguir, simplificando, cuando tenemos, casos, y los dos, por simplificación, puedo decir, que la demostración, va a ser, por casos, en x, y el punto y coma, y a todos los objetivos, que genere, cuando lo hago con casos, pues, me va a generar, objetivos, y para cada uno, de esos objetivos, lo que les digo es, que aplique, simplificación, así que hemos visto, primera demostración, con táctica, la segunda, táctica con simplificación, la tercera, prácticamente automática, lo podemos usar, hacer también, con declarativa, bueno, vamos a ver, que sí, igual que existe, la táctica, existe, una, un lema, que es, casos sobre, en la teoría de listas, y que dice ese lema, pues, que si yo, demuestro, la propiedad, se es una propiedad, de las listas, si demuestro, la propiedad, para la lista vacía, y la demuestro, para las listas compuestas, es decir, una lista que tiene, un primer elemento, y un resto, entonces, ya lo tengo, la propiedad, para todas las listas, bien, pues, vamos a usarlo, primero, hay que demostrar, el caso, de la lista vacía, lo voy a poner así, control, c, control, g, esto es lo que tengo que demostrar, bueno, pero, para demostrar, que es lista vacía, en realidad, lo voy a hacer más, muy detallado, en realidad, yo tengo, el con, nil, con nil, es esta propiedad, que, con nil, con is, es is, pero, si, el is, lo cojo como lista vacía, pues, esto me va a decir, con nil, nil, igual a nil, bueno, y, en realidad, lo que tengo que hacer, es, aplicar, a los dos miembros, después de que ya lo he hecho, la sustitución, con el vacío, aplicar a los dos miembros, la función, la función, es vacía, y, el lema que me sirve, es, el lema, de congruencia, con los argumentos, que dice, que si f, es una función, y, sé, que los dos, y tengo una igualdad, el a uno, igual a dos, le puedo aplicar, f, a los dos términos, de la igualdad, a la uno, y a la dos, y la igualdad, se mantiene, por eso aquí aplico, eres vacía, a los dos términos, de la igualdad, con nil, vacío, y ya está, bueno, pues vamos ahora, al segundo caso, en el segundo caso, que lo escribe, de esta forma tan rara, con el hd y tl, bueno, en lugar de hd, vamos a coger a, en lugar de tl, vamos a escribir, coger a s, y lo que hay, es que demostrar, que esta lista es vacía, como lo quiero hacer, muy detallado, no solo declarativo, sino también, muy detallado, lo voy a demostrar, mediante, una cadena de igualdad, primero, tengo, es vacía, a, a s, eso me va a dar, falso, ¿por quién? por el lema, vamos, por la segunda, ecuación de la es vacía, bien, y por otro lado, el, es vacía, a, con algo, también es falso, por el mismo lema, por el lema de vacía, y ahora, a, con, eso es, este a, se puede meter dentro de este a, ese, por la segunda ecuación, del concatenar, y ya he llegado, a donde quería, ya tengo la, tercera demostración, en realidad, no sé, si llevo bien los números, sí, no, la cuarta demostración, lo que pasa, que aquí no he cambiado el número, entonces sería la quinta, bueno, la quinta demostración, bueno, podemos simplificar, en algo, lo voy a dejar, para que estén las dos juntas, puedo simplificar, la, la demostración anterior, y aquí también, que esto ahora ya es la sexta, ¿puedo simplificarla? Hombre, sí, porque, si la dejo, vamos a ver, si la dejo tal como estaba, tengo lista, casos, sobre x, y todo lo que aquí uso, que es simplificación, lo pongo simplemente, por simplificación, y todo lo que aquí escribo, que es por simplificación, veis que la demostración, ahora ha quedado, bien, compacta, ha quedado simplemente, en una línea, bueno, más compacta la teníamos, porque aquí la teníamos, ¿eh? donde la tenía, aquí, aquí la teníamos todavía, más corta, pero bien, aquí en lugar de, la táctica de casos, lo que estoy usando es, el lema, de casos, y nos quedan, otras posibles demostraciones, que son las seis, y las siete, voy a poner aquí, que usando patrones, bien, le doy un lema, bueno, y cuáles son los patrones, o es vacía, o no es vacía, y en los dos, ¿cómo lo hago? con los cálculos, y qué cálculo, exactamente los cálculos anteriores, o si queréis, también, la, ponemos el lema, y, es por cálculo, aquí están los dos casos, y en los dos, por simplificación, finalmente, la función, que nosotros, hemos llamado, es vacía, y que en Haskell, es la función, nul, bien, en le hay una función, que se llama, es mil, es mil, es lo mismo, que es equivalente, al es vacía, y, la podemos usar, importando la librería, abriéndola, podemos evaluar, y también podemos demostrar, por ejemplo, el lema, que hemos estado haciendo, el es mil, la lista vacía, si y solo si, la concatenación, bueno, la lista de XS, si y solo si, la concatenación, con ella misma, es vacía, lo podemos hacer, exactamente igual, por caso, y, con la táctica, automática, bien, y eso es, todo, por ahora, como siempre, en, los, comentarios, del vídeo, están, los enlaces, al código, y del enlace, también, a la sección, de lean, que se puede ejecutar, en el navegador, sin necesidad, de instalación, y ahora sí, eso es todo, por ahora.